Muchos lo estabais esperando, sed de sangre y hater, sí, hasta me decís, bueno en el caso de Alejandro me decís que no hacía un vídeo poniendo a parir a Xiaomi o MIUI desde hace mucho, cabrón. Sí, el último vídeo yo creo que más se dividió entre fanboys lameculos de Xiaomi MIUI y gente con un poquito de criterio es el vídeo MIUI 7 la decepción hecha ROM, así que hoy toca el Xiaomi Mi 5C, esa cosa que vamos a ver cómo la tratamos. Y es que es la segunda vez que Xiaomi humilla, mancilla el honor de la gama MI, y esto me duele mucho en el corazón latino, sí, me duele muchísimo, porque ya es la segunda vez como comentaba, la primera fue el Xiaomi Mi Max, por favor Xiaomi, ¿Cómo nos metes dentro de la gama MI un smartphone que tiene un procesador de la serie 600 de Qualcomm? Esto no puede pasar. Pero no contentos con esto van y nos meten el Xiaomi Mi 5C, que dices, bah, ¿dónde, dónde? No, no puede ser. Bueno, vamos a ver las prestaciones técnicas, oye, sí, que digo yo que os interesará y seguro que ya habréis leído, os habrán bombardeado de esta noticia y de todos los productos que ha presentado Xiaomi ayer, sí, os habrán bombardeado en grupos de Telegram, Web, Twitter, estaréis hasta los cojones, pero como este es mi canal, pues subo el contenido que realmente quiero. Vale, prestaciones técnicas, cuenta con un procesador, y ahora me van a venir los talibanes de la pronunciación en inglés, que os den un poquito. El procesador se llama el Surge, o como queráis decirlo, S1. Es un procesador de 8 núcleos Cortex-A53, que 4 de sus núcleos trabajan a 2,2 GHz, y los otros 4 restantes, que son los de ahorro energético, trabajan a 1,4 GHz. En cuanto a la GPU, o la gráfica, es una Mali T860. Tirando un poco de memoria, no sé si es la misma Mali que tiene el Helio P15. A lo mejor después, cuando esté editando este vídeo, lo miro, pero creo que es la misma Mali que monta el P15. Es un SoC, es un chipset, con una construcción de 28 nanómetros. ¿Por qué, Xiaomi? Porque yo no quiero un procesador propietario tuyo, la verdad. Si no quiero un procesador MediaTek, menos uno propietario. Yo lo que busco es un procesador Qualcomm, me da igual que sea de la serie 400, 600 o 800. ¿Por qué? Bueno, porque da esa vidilla de... Imagínate que eres un infiel amigo y quieres probar CyanogenMod. Pues tienes, casi siempre, la posibilidad de instalar Custom ROMs, que oye, está muy bien si eres un asqueroso infiel a MIUI. Cuenta con 3 GB de RAM DDR3. Vale, es un paso hacia atrás en cuanto al Xiaomi Mi 5S. No hay problema, es un paso hacia atrás en cuanto a procesador, en cuanto a memoria RAM. Perfecto, pues entonces no lo llames Gamma Mi, llámalo Redmi 5C. Pero no Mi, por favor. Siempre ha habido clases. Las ha habido en todos los lares, pues igual en los smartphones de Xiaomi. Cada uno tiene su sitio. En cuanto a la interna, son 64 GB eMMC 5.0. También es un paso hacia atrás en cuanto al Xiaomi Mi 5S. Vale, la pantalla sí que es una pantalla de gama Mi. Porque es una pantalla de 5,15 pulgadas con una resolución Full HD, fabricada por Japan Display, que tiene 2048 niveles de intensidad de brillo. Perfecto, me parece estupendo. La pantalla yo creo que va a ser lo que más va a gustar de este smartphone. Ya veremos. Vale, la batería es de 2860 mAh. Y también dicen que tiene una carga rápida. Veremos qué tal funciona esa carga rápida. Sí, ya veremos porque, en fin, no es una carga rápida de Qualcomm ni nada por el estilo. El tema de quitarle batería, por un lado, puede ser hasta lógico. Ya que a lo mejor este procesador, este S1, consume poquísimo. Oye, estupendo. Pero mire, ya que está mal, haberle metido la misma batería que el Xiaomi Mi 5 o Mi 5S. Pero bueno, como es un populacer, pues no pasa nada. Sensor de huellas que funciona como botón Home también. Como por ejemplo en el Xiaomi Mi 5. Tiene pinta de ser el mismo botón, el mismo sensor de huellas que en el Xiaomi Mi 5. Así que, perfecto Xiaomi, muy bien. No has metido el sensor de huellas dactilares del Xiaomi Mi 5S. Que da asco, pena. Cuenta con conectividad 4G. En cuanto a las cámaras, la trasera es de 12 megapíxeles. Y la frontal es de 8 megapíxeles. Vale, vamos a ver. A lo mejor ahora os estoy metiendo fotografías que han posteado en el foro oficial de MIUI. Vale, esas fotografías no me sirven de nada. Porque es igual que cuando comentaron que el estabilizador por hardware del Xiaomi Mi 5 era... Y luego cuando lo pruebas es... Vete a tomar por saco. Porque estabiliza de aquella manera, ¿vale? Entonces, lo mejor es, si este smartphone me lo ceden, que no lo sé, hacer una comparativa con el Xiaomi Mi 4 y Mi 5S y ver a ver qué tal. Pero seguramente el Xiaomi Mi 4 saque mejores fotografías que este modelo. A lo mejor no. A lo mejor me llevo una sorpresa. Pero bueno. Esto es hablar por hablar. Lo dicho, os estaré metiendo fotografías que han posteado en el foro oficial de MIUI. Vale, bien. Parece que hacen buenas fotos. Pero... No me lo creo. Esto hay que probarlo. Está gestionado por MIUI 8 basado en Android 7.1. Bien, perfecto. Eso me gusta. En cuanto al precio. Precio de venta en China, ¿vale? Unos 206 euros. Pensad que aquí los revendedores le van a subir como mucho 50-80 euros para tener un margen de beneficio. Pues ahí tenéis el precio para Occidente. Y poco más que contar. Ahora mismo mucha gente no estará por estos minutos del vídeo. Y ya me habrán puesto a parir. Y ya me habrán puesto un montón de sandeces en la sección de comentarios. Lo más seguro en plan fanboy. Vamos a ver. Esto mezcla crítica y humor. Da un poco de pena que lo tenga que explicar. Así que no lo voy a explicar. Pues eso. Hasta aquí este vídeo hiteando un poco el Xiaomi Mi 5C. Lo dicho. Xiaomi. No mancilles más el honor de la gama Mi. Este smartphone nunca debería haberse llamado Mi 5C. Sino Redmi 5C. ¿Vale? No me hagas sufrir Xiaomi. Por cierto. Os voy a petar la descripción del vídeo con un montón de enlaces. Para que lo gocéis sobre el Xiaomi Redmi 4X. Otro Populacher. Otro más a la lista. ¿Cuánto llevamos ya? Entre el 2016 y este año. ¿Qué? ¿Cuatro modelos mínimo? Incluso cinco. ¿Cuatro modelos? Sí. Seguro que cuatro modelos. Seguro. De la gama Populacher. Pues otro más. Venga. Si total. Oye. Que no tengo problema. Siempre y cuando sea la gama Redmi y Redmi Note. Que saquen los que quieran. Como si quieren sacar uno cada tres meses. Sin problemas. Sí. Os dejaré. En fin. Un poco comentan las prestaciones del Redmi 4X. Hablan un poquito más sobre el procesador de este Xiaomi Mi 5C. El apartado de fotografías. Por cierto. Me han comentado en Telegram. Que han presentado un nuevo portátil. Una nueva. Un nuevo peso. ¿Y qué más? Un nuevo. Bueno. Los routers. Eso ya creo que hace un mes o así. Que ya lo presentaron. Y también han presentado una nueva cámara de seguridad. Si nos ponemos a contar las cámaras de seguridad que tiene Xiaomi. Es que nos da para. Para hacer una sección en este canal. Lo dicho. Os dejaré bastantes enlaces para que lo gocéis. Del foro oficial de MIUI. Y así. Echáis un ratito leyendo. Cuando estéis en la taza del váter y esas cosas. Así que nada. Venga. Nos vemos. Echáis un ratito leyendo. Aquí. Gracias.